Laminador Persona que tiene por oficio hacer láminas de metal Máquina que sirve para dar forma de lámina, chapa o barra a los metales o a otros materiales maleables, haciéndolos pasar en caliente y a presión entre dos cilindros o rodillos que giran en sentido contrario. Suscríbete y dale a like para más vídeos.